El día de hoy, la feria de Cipillín cierra sus puertas para siempre, pero su legado musical y sus películas quedan en la memoria de cientos de niños que aprendieron a sonreír con sus historias y con sus melodías. Pues lamentablemente, se acaba de informar que el famoso payasito ya no está más con nosotros. Sin más que decir, empecemos. Tristemente, en la mañana de este lunes, se dio a conocer el fallecimiento del mítico payasito de todos los niños. Cipillín perdió la batalla a sus 75 años de edad a causa de complicaciones tras una operación en la columna. La noticia fue confirmada por su propio hijo, quien la noche informó que su padre había sido entubado tras presentar complicaciones cardíacas y con una neumonía luego de ser operado en la columna vertebral. Ricardo González, hijo del intérprete y comediante, informó que el comediante tenía cáncer. La enfermedad le fue descubierta recientemente durante la cirugía, que se le realizó en la columna vertebral. El hijo del payasito detalló que esperaban que fuera el mismo Cipillín que diera la noticia, pero se estimaba que lo dieran de alta el martes pasado, pero tuvo complicaciones cardíacas y con la neumonía que presentó, por lo que este domingo lo llevaron a terapia intensiva donde fue intubado. Su padre detalló que comenzaría un tratamiento contra el cáncer en tres semanas para recuperarse de la cirugía, pero lamentablemente ya no se pudo hacer nada. Finalmente el hijo de Cipillín reveló que los médicos le explicaron que dicho problema en el corazón pudo haber sido provocado, porque su sistema inmunológico está debilitado a consecuencia del cáncer. Por ello, la operación que le realizaron el pasado 27 de febrero, tras presentar fuertes dolores en la columna vertebral, lo afectó. Tras debatirse entre la vida y la muerte, Cipillín finalmente partió este día, hoy, lunes 8 de marzo en el hospital, ubicado en Satélite, en donde pasó varios días internado. Se trata de la actual pareja de Cintia Clitbo, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como regrupero, quien habría mostrado cómo se encontraba Cipillín desde el hospital. En la publicación con video, detalló que logró vender una de las obras que hizo para donar el dinero a Cipillín. Hoy es un día increíble, hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo Cipillín, escribió el regrupero. Contó que fue posible verlo y que se sintió honrado por ser su amigo en su momento, pidió que lo siguieran apoyando. Lo pude ver y eso me llena de alegría, ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta super iniciativa. Me siento honrado de ser amigo de la familia Cipillín y a toda la banda sigamos apoyando a esta estrella, agregó el youtuber. En su momento, otros famosos ayudaron económicamente a Cipillín y dedicaron a reunir fondos para pagar la cuenta de su hospitalización. Una de las famosas que ayudó mucho fue Araceli Arámbula, quien en cuanto se enteró de la salud del payasito, de inmediato se puso en contacto con su hijo y dio todo su apoyo monetario para salvar a su padre. El llamado payasito de la tele, como fue conocido, sufrió su primer infarto en el año 2005 como consecuencia de haber fumado por más de 40 años. Sobrevivió, pero el siguiente episodio fatal vino un año después y en el 2015 fue internado de emergencia debido a una insuficiencia cardíaca. Tras recuperarse, habló públicamente. Ya llevo tres infartos, tengo 70 años y Dios me ha dado muchas horas extras, reconoció Cipillín en 2016. Mi esposa y mis hijos tienen la orden de cuando yo falte, me lleven a un crematorio, me incineren y después echen mis cenizas en el primer resumidero. Sin homenajes, ¿para qué tanto show? Dijo en aquel entonces, pero en el año pasado ya había cambiado de opinión y habló de su deseo por realizar un homenaje a su carrera al cumplir 50 años este 2021. Ando buscando hablar con la señora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que me haga un homenaje en el Zócalo y llevar a todos los artistas, amigos míos, a que vaya la gente gratis, que dure horas, que sea como permanecía voluntaria, como antes se hacía, detalló en entrevista para un periódico. Claudia confirmó al día siguiente, una vez que los mexicanos tuvieran la vacuna contra el mal que aqueja al mundo, el homenaje sería posible. Sin embargo, Cipillín ya no pudo realizarlo, pues el 28 de febrero fue hospitalizado debido a un fuerte dolor en la columna que lo obligó a recibir una delicada cirugía. Con sus propias palabras aseguró que su infancia y juventud no fueron una buena época dentro de su vida, pues él mismo dijo, mi vida comenzó el día que me casé. Al comediante parece haberle marcado distintas situaciones no agradables que lo llenaron de inseguridades y complejos, pues aseguró que sí lo estaba acomplejado porque según él estaba bien feo. A un lado, a su apariencia física, su familia contribuyó a que el pequeño Ricardo no se sintiera aceptado, pues siempre percibió rechazo de su propia familia. Lo molestaban y decían que era regalado y adoptado. Incluso el comediante dice de manera seria que agradece a Dios que sus tíos ya no estén. Tras estos antecedentes es probable que surja la pregunta de ¿Cómo se convirtió en un personaje tan famoso? Y tiene que ver completamente con épocas de rechazos, pues según su propio testimonio, cuando iba en la preparatoria le gustaba alejarse de ser el mismo, cuando lo hacía contaba chistes e incluso abría pista, acompañado de mujeres que en otra situación lo rechazarían, por lo cual empezó a fijarse en la idea de querer ser artista. Lo empresa que su familia trató de impedir de muchas maneras, pues incluso su padre lo hacía de menos por querer dedicarse a la actuación. Cuando terminó el grado de bachillerato, se vio obligado por su familia a tener una carrera universitaria y eligió odontología, pues según en él, en esa carrera no había matemáticas. Quizá esta decisión, la de ser dendista, fue la que irónicamente lo llevó a los escenarios, pues fue escogido por sus profesores para ir al canal 6 de la televisión local de la ciudad natal a dar pláticas sobre higiene dental a los menores, y en afán de conectar más con su público, creó su icónico personaje. González hizo su primera aparición en televisión maquillado de payaso, de la misma forma que lo hace hasta el día de hoy, y fue tal la aceptación del personaje, que en 1971 tuvo una propuesta del Canal 12 de Monterrey, para obtener su propio programa. Para escoger el nombre definitivo pasó por algunas otras opciones, como Payaso Dientitos, Payaso Muelita y Cepillón, para finalmente terminar con el nombre que la mayoría de los mexicanos conocen, Cepillín. Esto se convirtió en su trampolín hacia la farma y el éxito, pues el personaje era un imán para el público infantil. En esta época, tuvo dos programas simultáneos, La Hora de la Merienda con Cepillín y Sabadín con Cepillín, en los cuales trabajó por seis años en su lugar de origen. El Teatro Blanquita fue el primer escenario de la capital mexicana testigo de su talento, y al mucho tiempo de su debut en los escenarios con Carmen Salinas como su madrina, se estrenó su proyecto Cepillín por la señal de Televisa. Fue por el Canal 2 que se catapultó al intérprete de la feria de Cepillín, a la popularidad, al final de la década de los 70, tuvo mucho éxito, pues se centraba en enseñar valores a los niños, así como dar consejos de obediencia hacia los padres, de cómo hacer la tarea, lavarse los dientes, así como dibujar. Fue todo un fenómeno y terminó por consagrarse como el payasito de la televisión, todo un ídolo de los niños mexicanos. El final llegó muy pronto, pero se levantó la emisión, encontró un final muy temprano, pues durante unas vacaciones que tomaba en el año 1980, le avisaron que éste había salido del aire. A pesar de esto, supo capitalizarlo, pues encontró su espacio dentro de los circos que lo llevaron de nuevo a las pantallas, a mediados de las décadas de los 80. Aunque rumores sobre un supuesto exceso de copas, lo obligaron a abandonar este proyecto. El comediante anduvo por distintos programas de televisión, tanto en el Canal 5, así como a nivel local, pero nunca con la fuerza como lo hizo en los 70. Empezó a tener problemas de salud en mayo del 2005, cuando empezó a sentir un supuesto dolor muscular relacionado con un infarto. Una segunda falla en el corazón lo atacó en julio del 2006, y el resto es historia. ¡Suscríbete al canal!